Esta es la tercera llamada. Ya vamos a comenzar. Últimos momentos. Bueno, la verdad me la mamé. Bueno, o sea, es que sí es malo, pero no es tan malo. Es malo. Es como malo lo normal. No come niños, ni nada de eso, pero pues el caso es que es el malo de la historia. Tengo que inspirar las tropas. Ustedes saben hacer mucho pedo, pues esto es teatro. Muy bien. Este, ponme una marcha alemana, perro. Voy a volver a entrar. Voy a poner mi carro de malo. Pero vamos a rendir así tan rápido. Claro. ¿Qué? Vamos a pelear las últimas consecuencias hasta las últimas instancias. Tal es, pero con tu sangre, no con la mía. ¿Con la mía? Sí, vino tu idea. Tú tuviste la idea. Tu sangre. Ven y derrámala ya. Tu sangre ahí. A ver si te la aceptan, que en el seguro no te deja donar por maricón. Ay, qué lejos. Sí, sí, así, para que duran más. Oye, perro, ¿está? ¿Cómo suena, no? No, pues como quiera, aunque sí. Como quiera se puede, no más. Hola, ¿qué tal, banda de Mi Clan Media? Mi nombre es Rodrigo Contreras. Y en esta ocasión me encuentro con un súper personaje, pero aparte un mega actor. Me encuentro con mi querido Führer, pero aparte también con un gran personaje que es Iván González Cuáquer. Cuáquer, cuéntame un poco de ti. ¿De dónde salió esta idea? ¿De dónde se te ocurre esta...? Esta idea, muchas gracias, primeramente, por esta entrevista. Pues bueno, esta idea salió de mirar tu cabello, Rodrigo. Sí. No, la verdad, es una idea que traíamos de hacer un absurdo y un reto fue hacer algo, hacer una comedia con algo con lo que normalmente la gente no haga comedia. Temas muy difíciles, como es a sacar a Hitler en cualquier obra de teatro. Y lo hicimos en una comedia que a la gente le ha gustado bastante. Gracias a Dios. Y antes ya habías dedicado a comedia. ¿Qué has hecho en tu trabajo anterior? Pues 21 años de trayectoria de teatro nada más, poquitos. Pues he hecho de todo en esta carrera de muchos años. He sido árbol, he sido niño, he sido viejo, he sido mujer, he sido hombre, he sido de todo. O sea, aquí el actor debe ser capaz de agarrar cualquier personaje y fabricarlo y hacer lo suyo. No importa la edad, el color, el sexo, la naturaleza misma, la persona tiene que cambiar y tienes que convertirte en ese personaje. Como en este caso lo hago con Hitler y su desesperación, ¿por qué no se lo chinguen? Perfecto. ¿Puedo decir chinguen? Bueno, cuéntame un poco de qué trata esta obra en general a grandes rasgos. A grandes rasgos. Mi querido Führer narra los últimos días de Hitler, los últimos días de Hitler antes de la llegada de los ejércitos aliados. Entonces, la desesperación se puede ver de Hitler, la famosa huida, el búnker, todo lo que pasó durante esa invasión cuando ya finalmente los vencen y termina la Segunda Guerra Mundial. Y es una comedia muy retenida, entre risa y risa, pero estaba pegada realmente a mucho de lo histórico. Y la diversión está garantizada. Perfecto. Y ya por último, dinos cuándo, dónde y cómo te podemos encontrar en esta obra. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook como Iván González Cuáquer, Cuáquer como la vena. Bueno, pueden darle aquí like a la página también de mi querido Führer para que se enteren. Estamos todos los jueves a las 8 de la noche en el Foro Arcadia. Perfecto. Pues ya saben, amigos de Mi Clan Media, déjense venir. La verdad es que está súper excelente, Iván. Si se van a dejar venir, que apunten para otro lado, que ya vengan descargando. Perfecto. Ya lo saben, amigos. Gracias. Gracias. ¡Hail! ¡Yo! Gracias. Hasta luego.